y que recibamos con un fuerte aplauso a Ana Patricia Sáenz Pacheco gracias bueno buenas tardes para mí es un honor estar aquí hablando hoy de artesanos creo que seguimos con el mismo tema hablar de artesanos es hablar de patrimonio hablar de patrimonio inmaterial hablar de esos saberes que vienen de nuestros abuelos y que nos han permitido mantener viva esta tradición en nuestra provincia de Sudamogos nuestra ruta de las artesanías hemos escogido un nombre que se llama Memoria Viva Memoria Viva ¿por qué? porque tenemos a nuestros sabedores porque tenemos a nuestros abuelos porque tenemos esas generaciones que siguen transmitiendo nuestro legado nuestro legado que nos permite mostrarle al turista un producto hecho con las manos de los artesanos porque de esas manos salen proyectos únicos porque ninguna artesanía se puede parecer a la otra así tratemos de hacerlas iguales el turismo y saberes tradicionales el turismo posee un aspecto de poder traernos gente de poder permitir que nuestro artesano se integre con la persona que viene de afuera a visitarnos poder mostrar esa belleza que tenemos ocupar relaciones entre poder y sociedad presentar presentar las costumbres de la vida de nuestros artesanos poder que el turista llegue a un taller y se integre con esa viviencia con esos materiales que se transforman día a día en los talleres de nuestros artesanos de nuestros sabedores de cocinas tradicionales la política de turismo siempre nos ha dicho que hay que integrar las artesanías dentro de las rutas turísticas ya que es una de las partes que más buscan los turistas el turista busca llevar un souvenir a su casa llevarle a su familia llevarse como un pedacito de esa parte donde él estuvo donde pudo disfrutar donde pasó momentos agradables pues el turismo tiene que entender que la artesanía es un bien de salvaguardar lo que es un bien que hay que seguirlo mostrando y fortalecerlo desde las iniciativas locales este proyecto nació por la iniciativa del grupo de artesanos es un proyecto que nació de la comunidad y para la comunidad es un proyecto que ha recorrido la provincia que ha visitado los talleres que ha hablado con ellos que ha querido saber sus necesidades entonces este es un trabajo de un colectivo de un grupo que se ha propuesto que sea una parte fundamental del turismo el área de artesanías pues ahí mostramos lo que tenemos la provincia de Azucamuse pues no ha potenciado lo que es el turismo cultural ya que nosotros estamos llenos de historias de lugares de paisajes hermosos que tiene nuestra provincia hemos olvidado un poquito ese crecer frente a los a los fogones de las abuelas donde estaba toda esa explosión de sabores de colores esa rica cocina que nació en torno al fogón y a las historias de los abuelos cuando se reunían nos falta mostrar ese ese trabajo laborioso ese urdimbre y trama de nuestro patrimonio material de la provincia nuestros artesanos en la provincia de Azucamuse en este momento identificados tenemos 405 artesanos por parte de artesanías de Colombia se han caracterizado 10 municipios de los 13 falta encuestar Aquitania Gámez y Pesca que son los que no tenemos como un referente de artesanos esta caracterización nos demuestra que el 76% son mujeres mujeres artesanas y el 24% hombres que tenemos el 35% en el sector rural y el 65% en el sector urbano esto nos demuestra que nuestras mujeres al lado de sus labores domésticas trabajan su artesanía que ellas son las llamadas como a buscar generar un recurso para sus familias y entonces lo que buscamos es eso que la ruta de la sectarstanía lleve al turista a estos talleres que el turista pueda ser artesano por un día que el turista vea ese trabajo que pueda recoger los materiales que se utilizan y poderse llevar él mismo una artesanía hecha por las manos del turista ¿qué ofrecemos los artesanos? tejeduría alfabrería canastos manche joyería forja talla en carbón faltan muchísimas más ahí o sea tenemos una provincia rica rica en diferentes expresiones artesanales una provincia que está innovando porque a pesar de que nosotros sabemos que hay que conservar la tradición también tenemos que entrar en que tenemos que innovar lo nuevo con lo antiguo y crear productos únicos coger madera con lana fibra con madera todo ese conjunto para ofrecer un mejor producto artesanal ¿qué busca nuestra ruta? primero busca fortalecer a los artesanos de los 13 municipios que conforman la provincia apoyándonos en los referentes de turismo de cada municipio los referentes que tenemos son los llamados a que nos ayuden a podernos integrar más con las comunidades artesanales de cada uno de los municipios las cocinas tradicionales hablo de los sabedores nosotros hemos estado haciendo como una investigación con nuestros abuelos y nuestras abuelas que han permitido volver a buscar esos platos que de alguna manera se han perdido y que hemos dejado de ofrecérselo al turista el turista cuando viaja busca llegar a un municipio a acotarse de él de sus sabores de su cocina de sus paisajes de su música nosotros tenemos dentro de esto la opción de que las cocinas se vuelvan se fusionen por ejemplo lo que hacemos es muy chévere coger nuestros productos tradicionales y fusionarlos en una nueva presentación conservando la esencia de esa cocina y lo que se busca ahí es que los artesanos puedan brindar al turista una atención única que el turista pueda entender por qué nosotros tallamos carbón por qué tejemos fibras por qué se maneja la madera por qué nuestra artesanía en siña son los tejidos por qué es un bien que viene de nuestros ancestros y que nos lo deslegaron en esos telares maravillosos que se encuentran en Isa en Nosa en Sogamoso en Gamesa en Mowa porque eso fue una herencia indígena que nos dejaron y es lo que nosotros tenemos que vender a muchos eso es lo que nosotros queremos presentar una ruta artesanal y gastronómica que permita mostrar la riqueza cultural de los sabores locales de nuestra provincia los objetivos fortalecer los artesanos y los porcineros tradicionales diseñar una ruta artesanal promoviendo el turismo cultural en nuestra provincia establecer un modelo de integración entre los artesanos cocinas tradicionales los prestadores de servicios y los hoteles nosotros sabemos que como gremio artesanal y gremio de cocinas tradicionales necesitamos estar unidos con los operadores con el clúster con los hoteles para poder pues integrar como una sola un solo grupo de trabajo fuerte mostrar la importancia de la artesanía como producto cultural sustentable de ser promovida como atractivo turístico y generadora de ingresos para la provincia lo que les decía a ustedes la gran mayoría son mujeres que su artesanía es su fuente de ingreso para mantener sus hogares y sus familias caracterizar los diferentes talleres para editar el artesano por un día ¿qué buscamos con ese artesano por un día? capacitar a nuestros artesanos para que ellos sepan cómo atender al turista cuando llegue cómo explicarles un taller cómo enseñarles a manejar sus herramientas sabemos que la artesanía es un trabajo muy manual si hay herramientas son herramientas muy básicas que no van a causar de pronto ningún daño ni nada entonces eso es lo que se busca que el artesano se fortalezca en esa parte de atención al turista y fortalecer nuestra gastronomía potenciando platos tradicionales de cada municipio eso ya lo hemos hecho estamos investigando buscando para que cuando sea realmente ya presentemos la ruta de nuestras de nuestras artesanías cada municipio pueda tener un plato significativo que si hacemos un recorrido el turista encuentre en cada punto una artesanía propia de ahí un plato propio de ahí y que pueda probar toda la variedad sin que encuentre como que en todos lados lo mismo nuestra justificación pues la ruta se construye para permitir acercamiento a nuestros a nuestro municipio sentirlo saberlo quererlo y respetarlo bueno se trabajará con los artesanos potenciando las asociaciones de los mismos los portadores de sabros culinarios que lo estamos trabajando con nuestros abuelos que creo que ellos son la fuente más grande de saber y que se nos están yendo y se están quedando muchos procesos sin recuperar fue muy duro que hace ocho días murió un maestro artesano que manejaba el esparto y nunca se le recuperó toda esa tradición un maestro artesano de 90 años pero que nunca quedó registrado su trabajo ni su quehacer y los y dan la información de tercesaria o sea que el turista cuando le vendamos vamos a decir usted va a visitar unos talleres de tesuría va a visitar talleres de madera vamos a manejar estos materiales para darle al turista la opción de que él escoja con qué taller se queda pues eso es lo que lo que tenemos como ruta de artesanías es fortalecerlo es un proyecto que está en construcción es un proyecto que está haciendo desde la comunidad ustedes vieron abajo la exposición que hay esa es nuestra ruta de artesanías memoria viva ahí están nuestros artesanos ellos se están capacitando se están fortaleciendo artesanías de colombia ha entendido que esta ruta es muy necesaria para la provincia está capacitándonos estamos integrando nuevas formas de trabajo con ellos y el hecho pues es decir a ustedes conozcan el trabajo del artesano porque yo creo que la mayoría de nosotros no conocemos los talleres no conocemos las expresiones que hay que tenemos que empezar a integrar nuestra artesanía a nuestro turismo porque todas las conferencias me perdonan nadie nombró los artesanos nadie nombró que era una parte fundamental porque el turista llega a buscar es un artesaní esa es su manera de hallarse un pedacito del territorio que visitó entonces yo hago el llamado a los operadores turísticos a que nos acerquemos a nuestros artesanos que nos acerquemos a nuestros sabedores porque eso es un turismo que está ahorita vendiendo el turismo cultural es la base en este momento de crear una muy buena alternativa para la provincia de Sudamuse gracias aplausos 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 Gracias.